¿Qué es el activo físico? Pueden gestionar, pueden planificar y en última instancia vender, que es la razón de ser para la generación de riqueza. Digamos pues que sin los activos es imposible llevar un negocio a cabo. Los estándares internacionales de información financiera son unas muy buenas prácticas que se están gestando en el mundo. Más de 120 países las vienen aplicando y Colombia no ajeno a ello, pues sacó una obligatoriedad de implementar las normas internacionales. Una de esas normas tiene que ver con todo el manejo de los activos. Muy específicamente lo que tiene que ver con la propiedad planta y equipo, con las propiedades de inversión y con todo el manejo de los inventarios. En lo que respecta a la propiedad planta y equipo, se requiere una adecuada valoración, una adecuada determinación del deterioro de estos y la manera como estos van a perdurar en el tiempo. O sea, lo que conocemos pues como una vida útil. Para poder hacer esto, la norma plantea unos, ya vemos los protocolos, unos estándares, unas buenas prácticas de cómo se tienen que hacer. ¿Qué ha pretendido pensar que solamente los contadores y los que manejan información financiera tienen que ver con esto? Pues la verdad sea dicha que es un error. Los estándares internacionales de información financiera involucran muchas áreas de la organización y por ende muchas áreas del conocimiento. Es así como, por ejemplo, en el caso de los ingenieros, es fundamental el poder llegar a cumplir con el manejo de los activos. Sin el ingeniero sería imposible que un financiero te diga cuánto va a durar una máquina, cuál es la vida útil de una máquina, por qué se deteriora una máquina, cuándo se deteriora una máquina. O por ejemplo, ir a valorar una máquina. Eso los únicos que saben son los ingenieros. Gracias por ver el video.